a mis espaldas no se sabe en qué terminará este gran escándalo de corrupción pero lo que sí se sabe desde ya es que será un nuevo caso de todo fue a mis espaldas columna de diana saray girarlo para semana si se recibió plata de narcos fue a mis espaldas esta frase pronunciada por el expresidente de estos amper cuando estalló escándalo por el ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña a la presidencia se convirtió en un icono de la historia de las vergüenzas políticas de nuestro país que quedó bautizado en la memoria nacional como el proceso 8000 este escándalo se inició con los audios en los que el periodista alberto gilardo hablaba con los hermanos miguel y gilberto rodríguez orejuela capo del cartel de cali sobre la financiación de la campaña samper en el 8000 terminaron investigados y coordenados candidatos a elecciones regionales congresistas y ministros pero el presidente de estos samper nada lo tocó aunque al principio dijo que eran montajes de sus enemigos luego de la confesión de su tesorero santiago medina se sostuvo en que jamás tuvo conocimiento de todo lo que ocurría que todo fue a sus espaldas hoy vivimos una especie de déjà vu cada capítulo que se revela de lo ocurrido en la unidad nacional para la gestión de riesgos de desastres o ngd encabezan en horneos lópez y es ney de pinilla que es más escandaloso que el anterior lo que empezó con la compra de 40 carotanques en la guajira por cerca de 46 mil 800 millones de pesos que es hoy el peor escándalo de corrupción de las últimas décadas según avanzan las declaraciones de lópez y pinilla ante la fiscalía y la corte suprema se conoce que la ong era la caja menor de los congresistas y el lugar donde se cocinaban sus apoyos en el congreso a cambio del desembolso de dinero a sus regiones desfrazados de proyectos de inversión que hoy se sabe no se hicieron o se hicieron de forma incompleta en este escándalo olmedo y schneider han dicho que están involucrados el ministro ricardo bonilla el hoy ex ministro luis fernando velasco el actual director de inteligencia carlos ramón gonzález antes director del dapre y la directora de legiones sandra ortiz dos funcionarios del círculo cercano al presidente gustavo petro pero además ha mencionado a nueve congresistas white man sur conservador juan pablo gallo liberal liliana ester vital conservadora karen astrick manrique curul de paz y julian peinado liberal todos ellos de la comisión tercera de la cámara encargada de hacienda y crédito público también se ha mencionado a julio lias chaguir partido de la un comisión sexta del senado iván name alianza verde presidente del senado aldrés calle liberal presidente de la cámara y juan diego muñoz cabrera alianza verde renunció a su curú lo que se ha conocido es que estos congresistas con el aval de olmedo y steider habían movilizado recursos hacia las regiones donde tienen sus portines políticos para con la excusa de atender distintas emergencias utilizar el dinero a fin de apalancar a sus candidatos en las elecciones de 2023 así que no fueron 40 carotanques fueron cientos de carotanques muros de contención a billones hoyas comunitarias a huellas horas de maquinaria amarilla y bolquetas compras de carros de bomberos obras para prevención de inundaciones construcciones de acueducto compras de tanques de agua y un larguísimo etcétera que utilizaron como pachada para robarse los recursos de emergencia en favor de sus intereses políticos y esos bolsitos tristemente que los congresistas utilicen los recursos de sus regiones para financiar campañas y enriquecerse no es nuevo el caso marionetas del senador mario castaño del partido liberal o el de ciro ramírez del centro democrático ocurridos ambos en el gobierno duque son una muestra de que robarse los recursos de los proyectos destinados a las regiones es una práctica de muy larga data en colombia lo que es nuevo acá es que estos señalamientos han sido hasta el círculo más alto del presidente de la república y ha llegado incluso a conocerse detalles tan delicados como afirmar que algunos de estos dineros fueron a financiar al nn pero a pesar de la bastante evidencia de la magnitud de ese robo de recursos públicos el presidente petro sigue posiferando que fue quien frenó la corrupción de olmedo al sacarlo de la unidad de riesgo y que nada de lo que dicen sus expulsionarios ha sido comprobado lo cual no es cierto fue la prensa quien destapó estos escándalos la misma que petro atacó entonces y tildó de mentirosa pero además ahora petro afirma que nada de la monumental corrupción que ocurría en esta entidad fue de su conocimiento que olmedo y desde él actuaron como lobos solitarios y que no hay por qué creerles a delincuentes del tamaño de estos dos personajes si es así que clase de responsabilidad le cabe al presidente petro que no tenía siquiera idea de lo que pasaba en la entidad más importante en este momento todos estos recursos fueron desembolsados en la época en el que país afrontaba la peor emergencia por el fenómeno del niño con incendios forestales sequías extremas ausencia de equipos de bombeos y que se sabía iba a ser la antesa hora del fenómeno de la niña no había entonces ningún trabajo de supervisión del presidente o de sus ministros sobre cómo se estaba adquiriendo los recursos para atender las emergencias es que los funcionarios públicos a diferencia de los particulares no sólo responden por acción también por omisión a sus deberes hay que recordar por ejemplo que en el caso de samuel moreno fue condenado por omitir su deber de asegurar el cumplimiento de las obras de la base 3 de transmilenio que terminaron peleándose en ese cárcel de la contratación no se saben que terminará este gran escándalo de corrupción pero lo que sí se sabe desde ya es que será un nuevo caso de todo fue a mis espaldas no se sabe desde ya 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 no